Hey que pasa gente, estamos con un nuevo video para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda El día de hoy, 9 de febrero, si eres nuevo en el canal me apoyarías muchísimo con una suscripción Y bueno, según tenemos un paquete que llega a lo ella, aún no sabemos Bueno, tenemos de vuelta a Blanco por 800 pavos, tenemos a X por 800 pavos Tenemos a Tiro Fijo, tenemos Oleada de Muerte, Filo Fantasmal, tenemos a Tsuki Tenemos a Vispa de Cobre, tenemos a Guijón, tenemos Puñetazo de Poderoso Tenemos Asesina Ártica por 1200 pavos, Enviada, Saltarín, Relájate, Bastón Estela por 800 pavos, Envoltorio Extravagante Vale, tenemos el Rey Cariñoso, Espinosa, Chocoyama, Rompecorazones, Comando del Amor, Pico Corazón, Elote de Tés Y los gestos que están acá de San Valentín Y bueno gente, eso sería todo, si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós